Y en este canal no podía faltar la reseña de uno de los personajes más importantes de la cultura cubana, que no es otro que el coronel del ejército libertador, Elpidio Valdés. Elpidio Valdés, popular personaje de historietas infantiles cubanas, nació el 14 de agosto de 1970 del Ingenio y la Picardía de Juan Padrón. Fue pensado en un inicio como una historieta con el objetivo de entretener y educar a los niños cubanos, pero debido a su popularidad fue llevada también a la televisión y al cine. Encarnado en las voces de grandes de la actuación cubana como Fran González, Irera Bravo y el mismísimo Juan Padrón, entre otros, las aventuras del Pidio Valdés han sido un referente histórico, cultural y de entretenimiento de generaciones de cubanos, formando parte de la cultura popular de toda la nación. Elpidio Valdés nace en la década de 1870, cerca de Tocororo Macho, en un campo de batalla durante la Guerra de los Diez Años. Hijo de padres mambices, en 1895 se incorpora al ejército libertador al inicio de la Guerra de Independencia. Las series nos muestran como Elpidio, María Silvia, Eutelia, Pepito y su inseparable caballo de batalla Palmiche luchan codo a codo con sus compatriotas de la caballería Mambisa para liberar a la isla de Cuba de la metrópoli española. Por su parte, el General Resoples, el Coronel Andaluz, Don Cetáceo y Media Cara, entre otros, pondrán a prueba la valentía y el arrojo de nuestros amigos mambices en la manigüe en su recta. Pero, esto no puede ser. Están locos. Te lo dije. Oyen un tiro y enseguida nos azartan a machetas. Múltiples son las aventuras que retan al Coronel Elpidio y sus hermanos de armas, pero el intrépido Mambí se las arregla para salir siempre airoso de las situaciones más insólitas. En todas las presentaciones, se destaca el cuidadoso trabajo de investigación respecto a las estrategias de guerra, armamentos y vestuario de los contendientes. En ocasiones, se recrean hechos históricos reales y siempre se aprecia un exquisito sentido del humor. Con situaciones y lenguajes muy criollos, Padrón se las hace ingenia para que en esa mezcla de historia, valores patrios y costumbrismo, mostrar la esencia de lo que verdaderamente representa ser cubano. Elpidio, alabuena, os lo hacemos puré de tarco. Eh, ¿me ha dado un tiro? ¡Maldición! Esa gente oye un tiro y enseguida nos azartan a machetazo. ¡Al machete! ¡Vienen las yeguas! ¡Victoria! Las aventuras del Pidio Valdés han logrado cultivar los más nobles baluartes de nuestra idiosincrasia, colocando en lo más alto los valores indispensables que distinguen el amor a la patria, la identificación cultural y la defensa del enorme legado que dejaron nuestros mambices en la formación autóctona y definitiva de nuestra cubanía. Y aunque lamentablemente, su padre, Juan Padrón, ya no esté entre nosotros, estoy seguro de que al coronel Valdés le queda mucho machete por dar todavía. Y solo espera el momento oportuno para dar la orden de... Y después de este pequeño homenaje al coronel Elpidio Valdés, te pido que por favor te suscribas al canal, le regales un like y compartas el video. Arriba caballero, que hay mucho machete por dar todavía.